Estoy a la mayor disposición de poder atender las consultas, solamente quiero decirles que el Partido Progreso Social Democrático sigue fuerte y unido en sus bases partidarias y que hemos agarrado un exitoso proceso para las elecciones del 2024. Quedo a la disposición de cualquier duda en relación a los últimos eventos y a cualquier otra cosa que quieran consultar. ¿Qué va a pasar con la fracción? Siendo que los nueve diputados están dándole la simpatía a otra fracción, a otro partido, es prácticamente, aunque no lo están haciendo, pero es como si se declaran independientes. ¿No tiene ningún sentido que ellos mantengan la representación del PPSD? Bueno, a este respecto, en el pasado han existido diputados que toman una decisión parecida de no seguir en la fracción, pero se declaran de manera independientes, que no es el caso, porque los compañeros han dicho exactamente eso, de que ellos se quieren mantener como fracción Progreso Social Democrático. Si es así, entonces somos Progreso Social Democrático y no debería de hacerse. Esto es inédito, es la primera vez, nosotros como partidos somos respetuosos de las instancias y de la institucionalidad de nuestra democracia, el sistema electoral se basa en el sistema de partidos políticos. Eso pasa en todo el mundo, no hay otra forma para la democracia de funcional. Por tanto, nosotros vamos a hacer las consultas debidas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, porque no existe un ejemplo similar a que se trabaje para un partido y se esté en la fracción del partido que lo eligió. Eso es algo que no estábamos preparados para poder decir cómo institucionalidad cuál es, al menos nunca se había dado más que no estar preparado. Entonces vamos a hacer las preguntas al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿A qué asojo usted que se mantenga? ¿Es un tema de código, es un tema de representatividad, del oficialismo o es un tema de clasas? Bueno, es que se pone hasta en riesgo el hecho de una buena relación ilógica entre ejecutivo y asamblea legislativa. Es decir, somos una fracción, somos la fracción del Partido Progreso Social Democrático, somos la fracción oficialista. Entonces, al estar trabajando para otro partido, lo que están diciéndole a las bases partidarias que trabajaron por que nosotros mismos llegáramos aquí, porque la gente que hoy va al frente en nuestras papeletas no es cualquier gente, es la gente que trabaja en campaña, es la gente que este partido de manera abierta les ha permitido a ellos también participar, como cualquier otro costarricense. Entonces, cuando se nos dice que no van a trabajar por papeletas del Partido Progreso, le están diciendo no a la gente que trabajó para que ellos mismos llegaran aquí. Esas son las contradicciones que nosotros queremos hacer las consultas de ellos. Doña Demerio, ¿usted les pediría que se declaren independientes, que se deparen del partido porque están apoyando precisamente a otros? Lo que yo sigo pidiendo es que en política, para que la democracia se fortalezca y los costarricenses vuelvan a creer que en los partidos políticos y en nuestra democracia es Congreso. Y también cumplimiento de la palabra, porque se tiene un compromiso claro de cumplimiento de los principios y valores del Partido Progreso Social Democrático y así salimos al público. Por tanto, eso es lo que yo les estoy pidiendo y que tiene que haber una definición, considero clara, para el electorado, porque también está generando mucha inconformidad en el mismo electorado. ¿Usted no avala que ellos hagan partidarios de nuestra agrupación y que además no quieran renunciar a Progreso? ¿Usted cómo califica esa acción? Es que esto es una confusión, desde el punto de vista de quién soy, a quién represento, que es una base al principio para poder estar aquí. Es decir, yo no puedo avalar algo que va contra nuestra lógica de representación política y partidaria. Lo que necesitamos es claridad y transparencia para el electorado. No, ellos mantienen que nos mantengamos como fracción oficialista. Yo lo que digo es que aquí yo no me he ido de la región oficialista y sigo trabajando por los principios y valores del Partido Progreso. Yo estoy de acuerdo con el Gobierno de la República, he apoyado la mayoría de los proyectos del Gobierno, yo los he apoyado. No es cierto que Luz María Pizarro no apoya al Gobierno, eso no es cierto y ustedes mismos pueden verificarlo vía datos y vía votaciones. Entonces, se han querido decir sin argumentos válidos que nosotros nunca los invitamos. Yo tengo correos desde julio de 2022, donde a ellos se les invitó a ser parte de la construcción de los retos que venían y de que vinieran a punto con Comité Ejecutivo y Comisión Política comenzar una relación conjunta de fortalecimiento para los municipales. Hay correos que yo tengo de eso. Luego los invité personalmente y en la mesa, yo se lo dije a doña Pilar con mucho respeto, doña Pilar en su momento me lo dijo que no le invitaba más a nada partidario porque ya no estaba dispuesta a participar con partidos políticos y ella quería dedicarse solo al Gobierno y al proyecto país de sus cuatro años. Y hoy se lo recordé, a Pilar me lo dijo a mí, me lo dijo doña Ada Acuña, me lo dijo también doña María Marta en su momento que no les interesaba. Entonces, yo soy muy respetuosa de lo que me piden las personas y entonces no las volví a invitar. Y al resto de compañeros les dije, bueno, como ustedes yo hago giras, nos vamos a presentar. Fui con don Jorge a la zona norte, yo fui a hablar con más de 60 o 70 líderes de la zona norte con don Jorge en ese momento. Entonces, no es cierto que nosotros nos cerramos. Si eso fuera cierto, hoy nuestros papeletos municipales no llevarían rodriguistas al frente para las alcaldías. Hay una incongruencia quizá, hay algo que aquí no está cansando y no se puede hablar así. ¿Usted cree que ellos trabajen y socaven en el progreso para las municipales? ¿Pueden estar trabajando por ocho partidos? Bueno, es que o soy partidaria de uno o soy partidaria del otro. Fortalezco una papeleta o fortalezco la otra. Como insisto, le están diciendo no a gente rodriguista, que hoy son iguales que nosotros rodriguistas en el progreso, pero primero, usted dice, que trabajaron en campaña y que hoy ellos les dicen que no les van a poner. Doña Luzmer, usted dice que hicieron, están haciendo las consultas del tribunal. Depende de lo que les diga el tribunal, usted tomaría la decisión de pedirles que se declaren independientes, que se vayan del partido. Yo creo, y nos ha tocado al Partido Progreso Social Democrático hacer muchos cambios en la forma de hacer política en Costa Rica. Es uno de nuestros grandes objetivos. Y en función de lo que la institucionalidad y la legislación digan, nosotros tenemos que analizar si nosotros tendríamos que también ponernos de punta de lanza ante estas situaciones. O sea, ahorita sabemos lo que ha pasado en el futuro, pero sabemos que creo que hay necesidad de mayor legislación y claridad. Si el sistema de partidos políticos se socava, se socava la democracia costarricense, se socava la representación y también se le miente al electorado. Por eso hay que saber de qué lado estoy yo siempre. Hay que ser transparente con las personas. Hoy se los dije a los compañeros, esto ha sido un punto que ustedes mismos me han preguntado muchas veces. Yo he tenido como partido mucha paciencia porque somos un grupo que no nos conocíamos, no podemos ser manejados igual que cualquier otra fracción que se conoce de años. Por eso habíamos tenido mucha paciencia en el hecho de que fueran dando pasos a la construcción partidaria. Pero ellos toman esta decisión de salir en una conferencia prensa, en darle el apoyo a otro partido y no me lo dijeron. Hoy yo les dije que sí, por transparencia, pudieron haberme lo dicho en una buena cortesía entre compañeros de fracción. ¿El partido podría expulsarlos a ellos? Vamos a ver, hay procesos administrativos dentro del partido que se tienen que ver en qué están incumpliendo. Si valoramos los requisitos, los deberes de un militante que es fortalecer el crecimiento de partidos, pero más que eso, por ejemplo, el hecho de sostener un partido económicamente, que según las medidas de responsabilidades, también no se ha cumplido. El hecho de, vamos a ver, de difamar a un compañero partidario o a un compañero de otro partido, de decir cosas que todos no son, también es parte por lo que se puede llevar. Pero lo más importante de todo esto es construir, era lo que quería proceso, construir el modelo partidario. El artículo de artículo es que el estatuto del partido dice que los militantes, que tienen que sacar los diputados, tienen que compartir las finalidades del partido, tienen que respetar la orientación ideológica. Claramente no lo están haciendo. Si no lo acatan, hay causal para sacarlos del... Esos son los puntos, exactamente ese artículo es el que habla de esos deberes del militante. Por eso la afiliación es totalmente voluntaria. Entonces, si yo quiero estar aquí, entonces yo tengo que fortalecerse. Pero lo cierto es que no están acatando esa norma del estatuto, entonces ya eso es causal para sacarlos. No es tan fácil, eso tiene que pasar por un proceso de denuncia interna, tiene que haber un análisis y se tienen que abrir los espacios para que las partes digan y demuestren lo contrario. Es decir, eso no es tan fácil, como que ya porque está ahí, mañana los vamos a sacar. ¿Usted los va a llevar al Tribunal de Ética a los nueve? En este momento primero queremos hacer las consultas al Tribunal Supremo de Elecciones y para un señor y señora diputada, qué es lo que se aplicaría en esta instancia y de ser necesario tendríamos que hacerlo por respecto a los partidarios y a la institucionalidad en sí. Pero en ese momento...